Si, nos vamos a invitar una segunda lección de música que va a ser pataña. ¡Pasa, hola, 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 hola! ¿Todavía tiene pecado de trabajo? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Ok. No importa. Vamos a ir apoyando. El talento es el primero. Hay dos, tres, tres, tres. Un segundo. Uno más, uno más, pero de seguida. La colonización de los españoles en el Perú. Es una cosa muy muy grande.